Tirando la manga por la tardecita Salgaba la puerta y llegó la burruguita Todos los días vas a escuchar, es lo que hay Más a la obra con información, música y buena compañía 18.20 horas por FM de los trabajadores 105.9 10.20 horas por FM de los trabajadores Hola, buenas tardes Estamos en FM 105.9 Casa del Trabajador En este programa que hemos decidido llamarlo Es lo que hay Nos van a encontrar en www.esloquehay.com.ar Facebook, Instagram, Twitter, arroa Es lo que hay Y hoy con la compañía de Juan Pablo Como Francisco Caballero Ramón Carretero ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes Les voy a contar un poquito de lo que es la Murga Estamos hablando de Murga Portena Porque estamos acá en Buenos Aires y es una agrupación tradicional de carnaval de Murga Les voy a hablar un poquito de eso Muy bueno La historia de esa me parece buenísima porque escuché algo que comentaste anteriormente Y esto viene de muchísimos años, tiene más de un siglo Pero fue, vino de otro lado, digamos Mirá, la Murga, la herencia que tiene la Murga Portena, que es el corazón de la Murga Es el bombo con platillo El bombo con platillo viene de Cádiz, de España Te lo hago así muy resumido porque es más larga la historia Hace muchísimos años había un grupo de teatro que vino de Cádiz que no tuvo éxito en Buenos Aires Y el último día, no tener éxito, y me habían hecho un mango, nadie lo fue a ver Salieron a la calle con todos los artistas, con los músicos, salieron cantando, tocando los bombo Y esos bombo tenían platillo Y ese grupo de teatro le puso un nombre, se llamaba La Garitana que se va De ahí salió la Murga, La Garitana que se va Y queda la herencia acá en Buenos Aires del bombo con platillo Y eso se toma para el carnaval ¿Es cierto en esto de la compañía de músicos que son malos porque no son músicos? ¿Cómo sería eso? Hay una historia que dice que antes a la Murga se le decía Murga como un conjunto de músicos malos O sea, nos juntamos a nosotros, no se van a hacer música El bombo no va a salir seguro Y cantamos, entonces no somos profesionales O sea, si va con los músicos le hacen el tema recopado Pero bueno, nosotros al ser músicos malos, de ahí sale el nombre de la Murga De esa Murga un conjunto de músicos malos que salió al carnaval Los vecinos que se juntaban salieron a cantar, a disfrutar del carnaval Bueno, pero vamos a escuchar un tema musical en relación a la Murga Y volvemos Mucho gusto Francisco present capítulo Wilson verses Men lax Sus Uno Despenso aved Hoy y 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 después de eso se hacen las piruetas los tres altos y cuando después de los tres altos viene la matanza y cuando ahí demostras todo lo que saben que también piruetas allá te tiras al piso de todo la árbol así que si quieren aprender a bailar los invito y hay una de las murgas grandes de acá de Buenos Aires hay un muerto y bueno los amantes de la boca es una de las por lo que dicen es una de las más grandes 500 personas son yo creo que la última vez que vi a los amantes de la boca sí eran como tres cuadras de personas o sea es un montón y debe ser la la el barrio una de las más históricas digamos claro y los amantes de la boca sí y pasa que es un lugar donde había muchos inmigrantes mucha mucha mezcla y después en la boca hay una comparsa que me encanta se llama los lincheras de la boca que son del año 50 o sea que hay una tradición murguera en muchos barrios como Linier, Boedo qué sé yo la Paternal, La Boca Matadero Matadero hay un montón bueno, Juan Pablo le vamos a recordar a nuestros oyentes que entonces qué día se reúnen y en dónde todos los domingos a partir de las 17 horas se le incluyen Villa Independencia que queda en Corbalán y Albariños así que están todos invitados los esperamos y si quieren saber cómo se siente salir en el carnaval bueno vengan arrímense a la mura que van a aprender a bailar cantar bueno, pero mientras tanto vamos a escuchar un tema vámonos i se o ve ve la Bueno, volvemos del aire y vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy. Buenas tardes Ramón Carretero, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Me gusta estar en la mesa. Él nos va a hablar de los pueblos originarios, ¿sí? Sí, claro, voy a hablar un poquito de mis raíces, de las fiestas que tenemos, algunas ceremonias. Claro, justamente estamos en una semana muy especial para ustedes, que tiene que ver con las composiciones, digamos, andinas, digamos, de lo que te han entendido, Ramón, ¿puede ser? Sí, 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 estamos en una semana especial porque el 21 es el Año Nuevo Andino, el Iti Raimi. Iti Raimi significa la fiesta del sol. Es nuestro Año Nuevo, estamos en el año 5.531, estamos en el rato. Y es como que muere el sol y a su vez que nace, para darnos una nueva vida, como el niño, sol que nace, y las fuerzas a la Jaltamama, que vendría a ser la Madre Tierra para que dé más frutos, bueno, para la vida, ¿no? Es eso de lo que estamos transitando en este tiempo. Y también lo hacemos ahora, esta ceremonia, lo vamos a hacer el sábado 24. Vamos a reunirnos en la Plaza de Escalada, que está un poquito al costado de la Estación de Escalada. Ramón, ¿y hace varios años que vienen haciendo esto que se reúnen para estas fechas? Sí, hace más de 10 años, más de 10 años estamos ahí. Logramos poner ahí en la Plaza de Escalada una huaca que vendría a ser una piedra, que para nosotros es sagrada, no es el huaje sagrado. Ahí es donde vamos a hacer las ceremonias agrarias. También está reconocido por la Municipalidad, que podemos también poner la huipada en un mástil. Podemos hacer el fuego, que es necesario para nuestras ceremonias. El fuego, el agua, y está todo de interés de la norma. ¿Es un poder cultural para la municipio de la norma? Sí, para el municipio de la norma. Está declarado de interés. Porque en muchos lugares, si no tienen el permiso que nosotros logramos, están haciendo fuego y los hagan. No les importa si es ceremonia, si es nuestras creencias. Todavía estamos en otros lugares luchando para poder conseguir todo eso, para que nos permitan empresarnos. Entonces, Ramón, este sería un lugar reconocido, el de Lanús. Sí, sí, sí. Ahí, en Buenos Aires, hay muchas huacas. Está la de Quilmes, está la de... Valera también. Valera creo que también hay una. Y bueno, acá, la conocida, en el sur, es la que está en Escalar. Ramón, ¿y qué es una huaca? Para la gente que no... A ver, tendría que ser un lugar sagrado. Las huacas antes se hacían en lugares donde no transitaba tanta gente. Donde uno podía llegar aislado, pero acá en la ciudad no podemos tener eso. Mucha gente, tenemos montañas, lugares alejados, está todo asfaltado. ¿Tuvieron que adaptarse a la ciudad? Nos adaptamos, nos adaptamos a la ciudad. Tanto en la ceremonia, porque antes duraba más la ceremonia, había ceremonia para hacer esa ceremonia de los cuatro surius. Y duraba días la fiesta con muchísima gente. Sí. Con muchos alimentos, se sacrificaban animales para luego repartir la carne desde el pueblo. Y esto ahora, Ramón, ¿se fue presentando con el tiempo o fue disminuyendo? Según lo que yo veo, antes no nos permitían ni siquiera hacer música. Tenían que hacer música de escondidas, ¿no? Se veía una huipala, no se conocía, porque era ese símbolo que parecía bandera, de muchos colores, que se llama huipala. No se conocía. Ahora veo que en muchas luchas está presente. Y en muchas plazas también se hace ceremonias, agradecimientos, porque ahí en esas huacas es para festejar y también es para, cuando uno está triste, para llorar o para estar simplemente dejando buena energía y recibiendo buena energía. O sea que con el corredor de los años esto fue incrementándose, se fue poniendo más firme, ¿no? En la cultura, en lo que es la cultura, no solo... Se recantó esa cultura, digamos, por lo general no, en las escuelas no nacen. Se está reconociendo más, se está interiorizando, viendo cosas que antes nos decían, por ejemplo, que fuimos descubiertos. Y no es así, se están viendo cosas que antes nos hacían creer y que ahora caen por tierra. Entonces, la gente, si no toma conciencia con todo el sistema que fue hasta ahora, vamos a la destrucción. Pero de verdad, vamos a la destrucción con los océanos llenos de petróleo, las mineras que contaminan el agua, el suelo, que no dejan los sembradíos y los bosques. Y lo único que están cuidando actualmente son los pueblos originarios que luchan con sus vidas para cuidar la Pachamama y la Jalpamama, la Jalpa y la Tierra. Bueno, ¿no? ¿Vas a seguir contando en un ratito? Vamos a un tema musical y volvemos. ¡Vamos! 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 ¡Va, más de 10! ¡Vamos! ¡Tero sí! ¡Kакс Cabanás! de los hermanos Colla, que justamente viene de una región, del Colla Surio, donde antes vivían los originarios, por eso se dice Colla, a la gente nacía en el norte de Argentina, ahora Argentina, antes no, antes eran regiones. O sea que el Surio sería una región grande, donde se dividió, como habías dicho vos anteriormente, en cuatro Surios. Sí. Es decir, depende de las regiones de cada uno, ¿cómo es eso? Sí, cuatro regiones. El Tahuatlín Surio significa cuatro regiones. El Chincha Surio, el Colla Surio, que es lo que nos toca a nosotros, que se identifica con el color blanco. Tenemos una huipara que en el medio cruzan cuadritos blancos. Sí. Entonces, cuando uno ve una huipara que tiene en el medio cruzado por cuadritos blancos, es una huipara que significa con el Colla Surio. Y si ve una persona que tiene una banderita blanca, también esa persona es del Colla Surio, como significa con ello. Y cada suyo tiene su color, por ejemplo, puede tener el color verde. ¿Puede ser que estén todas juntas en una sola bandera, todos esos colores? Claro, estas, las huiparas, tienen todos los colores. Los colores son fientes. Y ahí se va diferenciando en el medio qué color va para cada azul. Y también, bueno, cada color simboliza, vamos a poner el verde, la naturaleza, violeta, los minerales. Y así se van dividiendo los colores, por lo significado. Así mantienen también la relación de equilibrio que tienen, ¿no?, de armonía con la naturaleza. Es lo que se está tratando de recuperar. Es equilibrio. Pero no solamente para los pueblos originarios, sino también están compartiendo. Ahora se está compartiendo mucho esos conocimientos, en reuniones que se hacen, en también maneras de comportarse. Y eso ayudaría mucho a preservar a nuestra Jalpa Mama. Jalpa significa tierra. Cuando uno se refiere a la tierra, comúnmente se dice Pachamama. Y en realidad no está bien dicho. La Pachamama es otra cosa. Si uno se quiere referir a la tierra como madre tierra, es Jalpa Mama. Y Pachamama es la tierra también, pero Pachamama es todo. Lo que vemos y lo que no vemos, nosotros somos Pacha. Los ríos son Pacha, las montañas son Pachas, el aire es Pacha. Todo, todo, lo de abajo, lo de arriba, todo es Pacha. Y tierra solamente es Jalpa. Sí, 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 el aire es una persona que es el mal de tierra, el tapachamama. Claro, en parte tiene personas también, ¿no? Claro, el saber general, el tipo de ignorancia, no ignora más de lo que sabe. Es lo que va quedando de todo lo que se va hablando, ¿no? Por nosotros también. No es que lo hacemos todo fielmente como se hacía hace muchísimo tiempo. Invariablemente va a ir cambiando algunas cosas por información de uno y de otro y de otro y de otro y de otro. Pero también estamos en eso de tratar de recuperar de los amautas, que son seres, son personas que saben mucho de todo lo que es la conmovisión, también saben mucho de lo que es curar con hierbas. Los amautas serían como sabios, como curadores. Sí, 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 no son médicos. Hay otras personas que sí son como médicos, ¿no? Calahuayas, lo que se llama. Los amautas son sabios, que guían a los pueblos, que guían a sus comunidades. Y actualmente no hay tantos. Y cada vez que se muere una amauta es como que se quema una biblioteca, una biblioteca grande, ¿no? Y para formar amautas ahora es muy difícil. Porque con todo lo que invade, de cierta manera, lo que es la ciudad, no deja tiempo para tomar todos esos conocimientos. Con todo lo que lleva esos conocimientos que también tienen que hacerse, ayunos, maneras de vestir, maneras de comportarse, maneras de alimentarse. Tener la tranquilidad, no estar siempre corriendo. También ir a visitar lugares. Si uno quiere saber de las plantas, tiene que tener los medios de estar en un bosque, en un campo, en una montaña. Y si uno está en una ciudad, lo único que va a mostrar es la farmacia, ¿verdad? La farmacia, ¿verdad? Los ruidos. Y acá en la ciudad existen las amautas. Sí, 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 sí. ¿Y esos amautas son gente grande o puede ser gente joven? La gente joven es aprendiz de amauta. La gente ya mayor ya es amauta. Hace poco murió Carmelo Sardinas, que era una amauta, que era profesor en la Universidad de Runa Simi. Runa Simi es el idioma que comúnmente se conoce como quechua, pero el pueblo es quechua. El idioma del pueblo quechua es Runa Simi. Y no hay aprendiz de amauta que puedan tomar su lugar. Están tratando, no digo que no, pero no hay como él. Entonces hay que cuidarlos. Claro, Ramón, es como que lo que cuesta es sostener, ¿no? Sí, mucho. Digamos, el aprendizaje, porque ahora tenemos muchos estímulos de parte de las redes y demás, y como que eso va quedando, si no hubiera alguien que pueda transmitir, así como lo estás haciendo vos, es lo difícil de poder sostenerlo en el tío. Sí, porque hay una palabra que es ¿por qué? Y esa palabra, yo entiendo que es muy destructiva. Es que uno tiene una cultura, y esa cultura viene con costumbres, y la gente que no es de la cultura, una cultura originaria, dice ¿y por qué tiene que hacer esto? ¿y por qué lo otro? ¿y por qué, vamos a suponer, una mujer tiene que ir a la ceremonia con bolleria, ¿y por qué? ¿Vos decís que no habría que estar en este tipo de vocabulario y de preguntar el por qué? Claro, porque primero antes de, entre comillas, no, criticar una cultura, hay que vivirla. Cuando uno vive, se involucra, entonces ya solo quizás aprenda el por qué. Y si no lo sabe, tiene que pedir permiso para hablar y decir, puede ser que sea esto, pero no de afuera y ni bien llegado. Porque eso destruye, no suma. Entonces así uno se va directo a destruir, sin ni siquiera tratar de entender con los años, ¿por qué hizo eso la cultura? ¿por qué está haciendo eso esa cultura? Es una forma de respeto, es como llegar a una casa y decir, ¿por qué lo hicieron así? ¿por qué no hacen azar? No, me parece muy invasivo. Esa es mi manera de verlo. No, no, en todo caso, me parece interesante, que me da para hablarlo. Sí. Hay que tener en cuenta que con el nombre de la civilización, se dirigirse a la cultura a conquistar a todo el mundo y tapar nuestra cultura, que es necesario empezar a rescatarlo. Y la verdad que lo que nos propicia Ramón viene bien para reflexionar y empezar a volver a la naturaleza, porque la estamos destruyendo. Pero bueno, lo vamos a tener que invitar nuevamente en otro programa a Ramón. Ahora nos van sacando del aire. Ahora le agradecemos. Ahora le agradecemos a vos. Y te invitamos a que les pasara otra vez. Y de ahí, la venimos a hacer. Volvemos al aire. Ay, te agarramos ocupado, Juan Pablo. Queremos saludar y agradecer especialmente a Ramón Carretero por lo que nos trajo hoy. Y invitarlo para un próximo programa. Muchísimas gracias. También te invitamos a que te quedes a compartir la otra parte de nuestro programa. Gracias, compartirlo con ustedes. Que más te considero tan un disco. Que más te considero francisco son. Riquísimos. Es más te considero. Bueno. Bueno, y habíamos quedado, digamos, seguir el tema. Francisco, ¿qué? El tema que me gustaba compartir algo, digamos, relacionado a lo de... Déjame primero que diga tu nombre y apellido. Francisco, le pido disculpas. Te pido disculpas. Francisco nos va a hablar justamente de... En estas fechas que tenemos en esta semana... Que pasamos esta semana. Sí, me quería compartir con ustedes, con los socientes, digamos, que estamos en el mes de junio. Y quería rescatar, digamos, lo del pensamiento y relacionar el que tuvo nuestro proceso, generó grano. En este mes, dio la casualidad que él nace un 3 de junio y muere. Un 2 de junio, que se nos muere la tierra grande. Y quería agregar, a lo que veníamos a charlar recordando, algo muy importante que estableció en su pensamiento. Él, durante la campaña del Paraguay, dicta el reglamento para los pueblos de la misión. Uno de los documentos más modernos y revolucionarios de nuestra historia. En el que, por primera vez, queda claramente establecido y garantizado los derechos de los pueblos originarios. Redactado en diciembre de 1810, poco después de la Revolución de Mayo. Y que fue incorporado por Juan Bautista Duerni en la Constitución de 1853. Que fue la base de nuestra constitución. Por eso quería agregar a la cultura que nos trae Ramón, que es un tema tan vital hoy en día, porque estamos viviendo catástrofes climáticas que tienen que ver con que no hemos podido cuidar la naturaleza. Y lo que hacen, digamos, los pueblos originarios, que él ya más de los 100 años lo veía, era la necesidad de cuidar la naturaleza, plantar árboles. Su pensamiento tenía que ver mucho con la educación, honestamente. Y que, además, inclusive, reivindicaba a uno de los rebeldes, digamos, de los conquistadores, que fue Tupac Amaro y el hermano que todavía vivía cuando él estaba. Que él, inclusive, quería que fuera un monarca, digamos, que precediera la parte de la Constitución de 1813, digamos. Fíjense lo que él expresaba. La visión que tenía, de verdad. Y por qué lo planteaba y discutía con sus ciudadanos. Porque era mayoritariamente la población, digamos, originaria, que la que existía en el Virgen Nato de Río de la Plata. Había una diferencia de 40.000 habitantes en el Virgen Nato de Río de la Plata, a la diferencia de 200.000 o 300.000, digamos, en lo que era Potosí, todo lo que era el norte, digamos, en ese entonces de la región. Bueno, yo quería referirme a algo que rescaté, que la verdad que lo respeto mucho, que es un historiador como Felipe Piña, en donde habla en una parte, digamos, de la educación, que le daba mucha importancia al Virgen Nato. Una de las grandes preocupaciones de Virgen Nato fue la del mayor. En 1798, como secretario del consulado, redactó lo que podemos considerar el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria, presentado en lo que hoy es la Argentina. Nosotros, en mi primaria o secundaria, pensábamos que era Sarmiento, que es el maestro. Pero, claro, no es algo que ella lo tenía afirmar. Belgrano nunca dejó de enfatizar la importancia de la educación, que él consideraba la base para mejorar las costumbres y ahuyentar los vicios. Dos meses antes del inicio de la Revolución de Mayo, lo expresaría en estos términos. Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en el que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y, por consiguiente, en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción. Pero esa máxima injuriosa de género humano se proscribió como una producción de la barbarie más cruel y nuestra sabia legislación jamás, jamás lo conoció. Esto era Belgrano, digamos, para su pensamiento. ¿Cómo quiere que los hombres tengan amor al trabajo? Que las costumbres sean arregladas, que haya copias de ciudadanos honrados, que la virtud de ahuyente en los vicios y que el gobierno reciba el fruto de los cuidados. Si no hay enseñanza, si la ignorancia va pasando de generación en generación, con mayores y más grandes aumentos. Esto era Belgrano. Yo lo quería compartir porque lo que nos trajo Ramón acá es rescatar. Más de 200 años todavía seguimos luchando para rescatar, digamos, los derechos que tienen los pueblos originarios y la necesidad de seguir luchando por una educación que, por suerte, recordando junio, con el éxodo, digamos, de lo que fue la lucha de Jujuy, de Belgrano, y la lucha que hoy están dando los docentes para volver a dar, digamos, una educación que sea digno, digamos, del profesor que entrega por un salario que valga la pena de vivir, muestra que Jujuy está rescatando lo que nos dejó Belgrano. Yo no quería compartir con ustedes porque me parece un tema importante conocerlo. También como es importante que antes, o sea, hace muchos años atrás, solamente había escuelas que eran del Estado, no existían los colegios privados. Y ahora nos abundan los colegios privados y no tanto los del Estado, ¿no? Y es como que eso mismo también, se creó una diferencia entre la educación del Estado y la educación privada, como que le dan un poco más de credibilidad a lo privado, no sé qué dicen mis compañeros. Sí, eso se da más a mano. Sí, sí. A mí lo que me gusta en todo lo que es la educación, que se está recuperando, la educación bilingüe. Antes no había educación bilingüe. Tenía que aprender el español o castellano obligatoriamente y dejar de hablar su lengua. Entonces, ahora están implementando las dos opciones, tanto, por ejemplo, en guaraníes con guaraníes, y también poner en las terminales, en los aeropuertos, en los hospitales, carteles, que no solamente estén en castellano o en inglés, también tienen que estar en el idioma de donde es el pueblo originario, ¿no? Entonces, ahora sí vi. Bueno, en misiones, en guaraníes, en guaraníes, en guaraníes. Porque hay gente, gente actualmente, que no habla, no habla español, no habla inglés, habla ornacime, ¿sí? O guaraníes. Entonces, si va a un hospital apurado, no hace. Hay gente que no se pudo operar o no se pudo ser atendida porque no se hacía entender. Qué importante lo que decís, Ramón. Qué importante para los oyentes también, ¿no? Estar escuchando la importancia de cada origen de nuestro, bueno, de nuestra forma de hablar, de la educación. En la Universidad de Buenos Aires también tenés idiomas y se puede estudiar también guaraní. Bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos. Al alba esta Belgrano alertando a su soldado. Ah, generalito lindo, por buen y sacrificado. Bueno, es que me dice que, bueno, después de la vacancia salta le había tanto que usaba el dolor. y 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 hay una estadística que pueden sacar qué alimentos se sacarían de estos cuatro por ejemplo nunca más podríamos comarlos y a funciones también milanesas con papa frita alfajor y 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